Un total de 18 niños de entre 3 y 12 años de edad forman parte del campamento Fernando Porto en el que aprenden por grupos diversas disciplinas deportivas, además de valores nutricionales. Unas actividades que se desarrollan tanto en las instalaciones del Polideportivo Municipal como en el campo de fútbol Miguel Fijones. Gracias al Ayuntamiento de la Unión Grande que nos da la facilidad de poder disfrutar de estas instalaciones, pues hacemos de todo prácticamente, hemos hecho baloncesto, hemos hecho fútbol sala, hemos hecho ping pong, hemos hecho piscina que la tenemos todos los días a última hora, hacemos padbol, tenis, padel, o sea es un sinfín de actividades en las que se podemos realizar aquí e intentamos aprovecharlas para que no sea todos los días una monotonía en actividades. Una gran diversidad de espacios para inculcar a estos pequeños la importancia del deporte. Por su parte los niños nos contaban las actividades que realizan y por qué les gusta este campamento. Estamos haciendo ping pong, natación, baloncesto, fútbol. Jugando al fútbol. Jugando a qué? Al fútbol. ¿Al fútbol? ¿Y a qué más? A la pelota. Porque este campamento es muy chulo. ¿Y por qué es chulo? Porque tiene muchas cosas. Me apunté porque el año pasado también fui y me gustó, pues entonces quería repetir. Y también porque me gusta mucho el fútbol. Y es que la motivación y participación de los niños que están en el campamento es esencial para realizar estas actividades deportivas. No, los niños siempre viven. Yo siempre digo que cuando los niños se inscriben es muy bonito, pero lo bonito es que vengan a primera hora de la mañana y vengan con una sonrisa y con ganas de poder hacer actividades. Cuando todos los días vienen todos y no hay uno que falta porque esté cansado o no tenga muchas ganas de venir, eso ya es el éxito de cualquier campamento. Yo creo que los niños cuando se hacen este tipo de inscripciones, muchas veces es por los propios padres de dejar a los niños porque están trabajando y los niños muchas veces no tienen esa voluntad de hacerlo. Pero cuando los ves que tienen voluntad de hacerlo, e incluso ellos son los que te dicen las actividades que les gustaría hacer o poder desarrollar, yo creo que al final es el éxito de cualquier campamento. Una manera diferente de vivir el verano para estos niños, donde el dinamismo y el movimiento son claves para realizar deporte e inculcarles una vida sana.